en esta oportunidad vamos a hablar sobre WinMerch, un programa que me permite hacer comparaciones de los contenidos de carpetas o archivos en específico para saber cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Si esta información le interesa por favor quédese y le explicamos cómo hacerlo. No sé si en ocasiones le ha sucedido que tienen muchos respaldos de una misma carpeta, la tienen copiada en varios sitios y ya no saben cuál es la diferencia entre una y la otra. Una opción siempre es ver la fecha de creación sin embargo cuando se refiere a su contenido ahí es donde empezamos a sufrir y no sabemos cómo hacer. Un caso clásico es por ejemplo cuando estamos haciendo una tesis o un trabajo de grado en donde por miedo a perder la información la empezamos a copiar y la empezamos a guardar en diferentes dispositivos con diferentes nombres etcétera etcétera. También este programa me sirve para lo que son los programadores por ejemplo cuando tienen un código duplicado en más de un solo sitio y no saben dónde la crearon. Entonces esto me permite hacer las comparaciones y vamos a abrir un navegador de confianza y vamos a escribir aquí win como windows y merge le damos enter vamos a la página oficial de ellos fíjense que es una herramienta completamente gratuita le decimos descargar él nos abre este asistente esperamos los 5 segundos para que se empiece a bajar lo que sería el instalador. Muy bien entonces aquí ya me dio la acción para guardarlo fíjense que pesa 6.5 megas nada más vamos a decirle doble clic vamos a decir la windows que nos permite hacer la instalación y es una instalación bastante sencilla GNU General Public License vamos a decirle siguiente en la ruta por defecto aquí trae si lo quieren en varios idiomas japonés, portugués, el que ustedes elegir. Vamos a decirle siguiente, lo voy a dejar en español el nombre que va a tener si lo queremos habilitar en lo que sería el menú de integración lo puedo agregar también a lo que serían las carpetas la ruta de las carpetas y podemos crear un icono del escritorio vamos a crear el icono del escritorio y le decimos siguiente finalmente me da un resumen de todo lo que seleccionamos y le decimos instalar entonces aquí es donde empieza prácticamente la instalación como tal me da una información y simplemente ya me dice que se completó el proceso vamos a decirle finalizar y aquí me abre la ventana de la aplicación fíjense entonces lo que vamos a hacer es meternos en archivo y vamos a decirle por ejemplo a abrir cuando le decimos abrir él me pregunta cuál carpeta va a ser la primera que va a comparar nosotros para el ejemplo hemos dejado aquí una carpeta con datos varios y fotos txt un instalador etcétera etcétera entonces para el ejemplo voy a duplicar esta misma carpeta y la voy a dejar aquí en el escritorio es lo que normalmente haríamos si tengo una copia la dejé por ahí después no me acuerdo dónde la puse y después cuando la encuentro bueno ya no sé cuál es cuál entonces muy bien para hacer la comparación yo voy a eliminar por ejemplo esta primera imagen o bueno no para dejarlo en principio vamos a darlo así para que vean cómo lo hace ok entonces vamos a decirle aquí examinar le voy a decir cuál es la ruta de la carpeta vamos a decirle la primera datos y aquí fíjense que si no seleccionó nada él me permite seleccionar la carpeta sino yo podría seleccionar cualquiera de estos archivos pero ya lo vamos a hacer en la segunda carpeta vamos a irnos atrás y voy a seleccionar la que era la copia y le decimos aceptar fíjense que él también me permite hacer hasta una tercera análisis es decir yo podría analizar tres carpetas del mismo tipo al mismo tiempo aquí en los filtros igual si yo le dejo el asterisco punto asterisco él va a examinar todos los archivos que él tenga vamos a decirle comparar y fíjense que aquí todos salen verde porque la carpeta es exactamente idéntica vamos a hacer otro caso que era lo que quería plantear ahorita vamos a abrir la carpeta de copia y voy a borrar un archivo cualquiera si voy a borrar este primer hito le decimos que si se quieren para que estén más seguro que no les estoy haciendo trampa vamos a vaciar la papelera y le decimos que si hoy cerramos aquí y volvemos a abrir uno nuevo vamos a decirle a abrir ok ya me tiene las dos carpetas vamos a decirle que la compare entonces fíjense que aquí a mano izquierda si me aparece un archivo como roto fíjense la diferencia como me muestran los demás con todo un visto bueno de color verde y sin embargo el primero me lo muestra como roto es decir que éste se encuentra solo en la carpeta vamos a abrir un poquitico aquí solo en la carpeta de la izquierda y me da la ruta si él lo trabaja de izquierda a derecha dependiendo de cuando éste configuremos aquí si éste sería izquierda y éste sería derecha más en el cancelar entonces fíjense que aquí yo podría ver cuál es el archivo diferente muy bien vamos a hacer otro ejemplo vamos a crear una tercera copia algo sencillo para que vean el ejemplo completo ok ya tenemos la tercera copia y a éste le voy a eliminar los dos últimos archivos cualquier si son diferentes a lo que ya había tenido me devuelvo otra vez aquí a mi programita le decimos abrir y aquí configuro por ejemplo esa tercera carpeta el escritorio y le digo comparar entonces fíjense que él aquí ya me está mostrando tres archivos diferentes el primero que habíamos eliminado de la carpeta del medio si la primera copia que habíamos hecho y estos dos de la carpeta que te dice que no existe y te da la ruta si copia de copia si lo vemos aquí copia de copia sólo copia y la carpeta original muy entonces aquí vemos como él lo hace con tres carpetas al mismo tiempo esto también yo lo puedo hacer con archivos en específico por ejemplo vamos a hacer por este este caso donde yo voy a examinar sólo el contenido de este archivo piense que lo que pusimos fue línea 1 línea 2 y línea 3 sí entonces vamos a sacarle una copia para poder hacer la comparación muy bien y a este vamos a eliminarle pero a este al de la copia vamos a eliminarle una de esas líneas aunque vamos a eliminar la tercera línea por por poner el ejemplo si vamos está y le decimos guardar entonces tengo un solo archivo con dos líneas y el archivo original con las tres líneas muy entonces vamos a devolvernos a un merge le decimos abrir y ahora voy a examinar y le voy a decir que en la carpeta datos examine contenido y en esta otra carpeta examine la copia del contenido pero estamos en otra carpeta vamos a devolvernos y aquí copia de contenido y aquí simplemente vamos a borrar esta información sí para que me examine sólo las dos primeras y le decimos comparar boom fíjense que de una manera bastante gráfica me muestra como el archivo de la izquierda tiene las tres líneas y sombrea la diferencia que existe con respecto al archivo de la derecha que está en copia si sólo tiene línea 1 y línea 2 perfecto entonces con esto me muestra de una manera bastante visual cuáles son las diferencias con un mismo archivo si vamos a establecer un último caso por ejemplo para lo que serían los programadores entonces fíjense vamos a abrir en esta carpeta de datos un archivito que se llama código se los voy a mostrar simplemente es un código en html esto puede ser en cualquier lenguaje si lo que me interesa es hacer una comparación de el contenido del mismo para poder examinar y ver en qué me equivoqué o qué fue lo que me faltó con respecto de un código del otro si es exactamente el mismo proceso me voy a abrir le voy a decir que ahora en vez de ese de contenido me compare el archivo de código y aquí exactamente la misma situación le decimos código para hacerlo en primera instancia vamos a decirlo comparar y fíjense que me dice me abre una ventana donde me dice que los archivos son exactamente iguales vamos a decirle aceptar y fíjense este caso si yo abro por ejemplo uno de los archivos y le borro una información simplemente que lo estoy borrando es un carácter voy a decirle guardar y él en tiempo real si está haciendo la comparación de los archivos al mismo tiempo me dice oye mira otra aplicación actualizado uno de los archivos desea recargar la comparación a decirle que sí y fíjense que me sombrea donde estuvo la diferencia donde estuvo el el cambio que se realizó vamos a ver por último lo que serían los filtros voy a decirle aquí abrir y voy a jugar con lo que sería la carpeta para meterme en datos para decirle que sí voy a hacer lo mismo con esta otra joven pero con la carpeta de al lado con la copia muy bien entonces fíjense que aquí por ejemplo yo puedo jugar con los filtros por el tipo de extensión del archivo que quiero comparar creo que aquí tenemos algunas imágenes y jpg vamos a dejarlo con jpg nada más entonces le digo comparar y fíjense que me traen muchos menos archivos de lo que me mostraba antes fíjense que igual como la carpeta de copia le habíamos borrado uno de los archivos me dice mira aquí falta uno en esta ubicación y todos los demás están iguales entonces bueno espero que les haya gustado la aplicación esto trae una serie de opciones adicionales pero en esencia este es el funcionamiento que más le sacamos provecho si tienen alguna duda si tienen alguna sugerencia por favor déjenos en los comentarios y los espero ver en un próximo vídeo